¡Muy buenas a todos chicos y chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estén bien. Vamos a contar el avance con vídeo número 7 de Infinite Dendogram. Que por fin ha vuelto una semana. Solo ha hecho falta el coronavirus. ¡Gracias! Como sabéis, hubo una semana de retraso por el simple hecho que iban a decir. No, una semana no. Dijeron. Vamos a desplazar el anime de Infinite Dendogram e indefinidamente hasta que se arregle el caso del coronavirus. Con lo cual, por lo que veo ya se ha arreglado. Bueno, ellos ya, parece que ya lo han arreglado. Y han vuelto. Lo mismo ha pasado con Toaru K con Orelgan. Te lo han dicho que también. Y ha salido el avance y todo. Yo en plan de... ¡Bieeeeen! Ya voy... Pues eso. En fin. Pues nada. Como sabéis la semana pasada. O sea, emitió el capítulo número 6. Perdón. 1. En vez del capítulo 7 se emitió el capítulo número 1 de vuelta. Como recordáis, pues fue el beso de nuestra querida... Que le dio a nuestra querida... Eh... O sea, se me olvidó el nombre. Bueno, que le dieron a Rey su primer beso inconscientemente. Eh... Yo iba a decir Kokoro, pero no es Kokoro. Era... Nemesis. Nemesis le dio su primer beso a... A Rey. Porque obviamente podía tomar la medicina. Así que le recuperó salud y todo. Y los estados alterados y todo. En fin. Y como dije, al final se descubre como... El pingüinito que era malo y todas esas cosas. En fin. Que tiene un plan malévolo. Y aquí es donde nos quedamos. Que va a ser el segundo capítulo número 7 que pone Ciudad de Duelo. El evento organizado por la Ciudad de Duelo Gideon Super Clash. Y finalmente comenzará. El último grupo superior se reúne. Y tiene lugar una feroz batalla. Rey también espera la pelea en Fígaro. Pero bajo la superficie del agua varios maestros se mezclan. Vale. Veamos una nueva waifu. O un NPC, quién sabe. Me iba a decir que es un erizo, pero no. No sé qué es. Es un perrito necorrado. León. Tenemos un enmascarado que se ríe. Que estos son de los soldados, creo. Y vamos a Nemesis con Rey. Hostia. ¿Cuándo se enterará el rey de que le dio su estimado beso, su querida ángel, su querida... Esquil, comillas. Nemesis. ¿Se dará cuenta del amor prójimo que sienten? No, en verdad, no sé. No creo. Pero este me ha hecho ser uno para el otro. Bueno, te quiero ver una cosa. Y Fígaro no lo grabé. Ahora es cuando me lo grabé y yo me río. Por qué lo he resumido súper rápido. No tiene avance, con lo cual, bien. Vale, es lo que quería ver, es que no me acordaba. De repente ha hecho mi mente y se ha olvidado. En fin, vamos a ver el nombre de avance, como vimos la semana pasada. En la cual se va a llamar la ciudad de duelo. ¿Qué es totos? Y pues nada más. Pues esas son las imágenes que hemos visto ahí. Que hay waifu nueva. Un tío malo. Y Nemesis y Raya hablando. Parece ser como una especie de castillo de corte. Ya veremos a ver qué va a suceder. Así que pues nada más. Lo haré corto este vídeo. Lo publicaré. Pondré que se lo mismo que aquí. En vez de noticias de anime. Bueno, también pondré noticias de anime. Pondré parte dos. Yo quise algo así. Y el verso de Nemesis. Pues no, pondré otra cosita. ¿Por qué? Porque yo lo like. Así que pues nada más. Yo aquí lo dejo. ¿Vale? Hasta la próxima. Y espero que en el siguiente capítulo sea. Voy a hacerlo largo. Lo siento por hacerlo tan corto. Pero es que no había nada más de información. No había eso. Ya lo hice la semana pasada. Así que pues nada. Aquí lo dejo. ¿Vale? Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!